Así piensas en un violín, el tono de Re mayor. Para tocar ese violín, nos hace falta en el piano tocar tres u otras octavas para imitar. Re, re, si, la, ese acorde de Re mayor, el Re mayor, Brahms. Re, do, re, re, mi, re, si, la, re, si, la, re, fa, mi. Yo mezclo todo, ¿no? De una cosa y de otra. Pero ese re mayor re Es un tono muy claro, muy utilizado, muy virulente porque las cuerdas le van muy bien el tono ese, entonces es una sinfonía La, si, do, re, mi, fa, sol, lo, fa, re, si, do, mi, re, do, si, la, 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 si Es muy bonito, ¿no? Muy divertido. Puede servir para darle mucha putida o dejarlo solo en la piel. —-si, don-mi, tres, dos, y la… —-dum, dos y la… —-dum, dos, y la… —-dum, dos, y la… —-dum, dos, y la… También es un tono bonito muy elegante para tocar melodías sentimentales. Amén. 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 Seguro que os había preferido hacer lo que el oído os decía, pero yo me voy por el sitio, siempre. Re, fa, la, la, re, fa, la, re, fa, la, do, 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 fa, la para empezar con canciones de niños para tocar el piano, tocar el instrumento, el violín re mayor bueno, pásatelo bien, te lo vas a pasar bien porque re mayor te impulsa a pasártelo bien siempre no hay ningún problema con él venga, nos vemos